Ecuatorianas, ecuatorianos, un inmenso abrazo en estos momentos tan duros que vive la patria. Cuando un presidente inmaduro, irresponsable, egocentrista, soberbio, ha metido al país en un gravísimo conflicto internacional, sin precedentes. No le importó sacrificar a su propio pueblo por afanes electoreros, porque fue una estrategia por la consulta popular, porque no había que se derrumbaba su popularidad y no ganaba terreno. El daño que le ha hecho al país es enorme. Hay la unánime condena del planeta entero. Y se trata de desviar la atención con los argumentos más infantiles. Que Jorge Glass era un delincuente común. Eso no lo decide Daniel Novoa. Eso no lo decido yo. Lo decía el país asilante. Técnicamente Jorge Glass está secuestrado. Han detenido arbitrariamente un asilado político dentro de una delegación extranjera. Eso incluso es delito nacional. Artículo 111, artículo 125 del Código Penal. Léanlo, por favor. Y lo han recluido en una cárcel de alta seguridad, incomunicado. No lo pueden ver sus familiares, no pueden ver sus abogados. Tuvo un muy fuerte quebranto en su salud hace pocas horas. Lo que se está haciendo es criminal. Mientras tanto, los más peligrosos narcotraficantes se les escapaban en sus narices y tenían todas las comodidades en las cárceles. Si a alguien le quedaba alguna duda de que Jorge Glass era un perseguido político, la torpeza y maldad del gobierno de Daniel Novoa ha disipado esas dudas. Hoy, la nueva infamia, la estrategia, tratar de acosarnos de traidores a la patria, a los que no concordamos con las barbaridades hechas por el gobierno ecuatoriano, como la inmensa mayoría ecuatoriana. Quiere reparar las cosas. Pida disculpas a México por la salvajada que se le ocurre hacer. Que retrotraiga la situación hasta antes de la incursión de la embajada y dé el salvoconducto, como ordena el derecho internacional, los tratados firmados por el país, a un asilado político como es Jorge Glass Spindel. Vamos, pueblo ecuatoriano. Saldremos adelante, aunque el daño es enorme. Es hasta una medida torpe, no solo bárbara, ilegal, torpe, porque expone a nuestras delegaciones diplomáticas. Mañana cualquiera puede entrar en ellas. Expone a nuestro personal diplomático.